¡Hola, Bati! Verón, había ganado limpiamente. Pasaré las indicaciones para Zanetti y Verón. Zanetti en el lateral, esta es la brujita Verón, allí está Verón, la pide el Cholo, viene para el Cholo. Otra vez Simeone, viene Verón, la tiene Verón, va hacia el Almeida o a Zanetti. Lo de lateral según como lo atacó, Francisco Rojas es el número 4, que está enfrentado a Zanetti. Aquí van los dos. Igual Cristian Castañeda, allí va a aparecer Verón, 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 Verón. El que marca es Rick, la tiene Verón, Paz le sigue protestando a Miguel Ramírez. Si esa tranquilidad puede ganar en precios. ¿Qué dice don Nelson Acosta? El grito para Francisco Rojas que tenga cuidado con la subida. Por adentro de la pichita y el piojo, la pelota que pasa por la bruja Verón. Verón, señores y señores, habilita. Dando los espacios de tres cuartos hacia arriba, va a Tichita. La para Verón, la Argentina tiene el primer gol. Están, que es Simeone, este es Verón. Cuando aparece este. Verón. Sigue Verón. Se viene el equipo argentino con el piojo López. Arranca el Cholo Simeone. Verón, 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 Verón. Están en el área, ya está el Cholo Simeone. Está preparada por la bruja Verón. Oh, el cabezazo. Ortiga Verón, se viene el burrito. Ortiga. Tenía que haber seguido. Allí está Verón, la pelota. Partido de Stey. Y decimos. Y eso que no hizo el curso. Sí, sí, pero cuando los jugadores argentinos retienen la pelota en su propio canto. A ver. Verón para Zanetti. Pablo Paz, Verón. Sencillo. Es Ortega Zanetti en posición ofensiva. Pablo Paz, viene a buscar Verón. Verón, aparece Verón en el partido. Está ahí. Con esta hora Verón. La recupera Verón. Sigue Verón. Allí va Verón. La hizo bien Verón. Verón, Verón. Sigue Verón. Acomoda Almeida que apura con Verón. Allí está Verón. La pide Ortega. La tía Pizanetti. Javier con Verón. Mundial, la Argentina y Chile. Aquí en Mendoza están 0 a 0. Pelotazo de Verón para Zanetti. Marca Francisco Roja. Verón que va. Allí la tiene Verón. Pico Batistuta. Aquí está Batistuta. Batistuta. Vamos Batistuta. Vamos Batistuta. Vamos Batistuta. Verón. Verón. En alguna jugada de Ortega. Se termina la intrascendencia. Porque la prometida hacerlo. Que en la medida en que Simeone. Grita en Castaneda. Ventía otra vez para devolver una pelota a Zamorano. El pase había sido de sala. La tiene Verón. El partido frente a Simeone. Por aquí aparece Ortega. Verón. La pedía. Verón. Libre Zanetti. Mete para el Piojo López. Allí va el Piojo López. Batistuta. El único en el área. Baty el uno. Viene el Baty. Gol del Baty. Gol del Baty. Cristian Castaneda. Estaba eliminando a Cholo Simeone. Le estaba recuperando. La bruja. Verón. Allí está Verón. Sigue Verón. Para el Piojo. Junto para el azul del Piojo. Se vendieron 43.872 boletos. Verón. Gurri por ahora no puede con Verón. La pelota le llega. Batistuta. Verón. Este es Ronald Fuentes. El que ganaba era el Piojo López. Por eso la tiene Verón. Verón con el Piojo. Los suplentes argentinos. Verón. Se viene Pablo Paz acompañando. Verón. Es el que tiene otra vez la pelota para el equipo argentino. Verón. Quiso cambiar casi la mano a Sá. Verón. Verón. Verón al Fuentes. Después de estar ahí otra vez la pelota en poder de la Argentina con Verón. El taco para Almeida. Sobre la derecha. Allí está Verón. Verón. El que lo viene persiguiendo es Salas. Se rebotaba en el defensor Ramírez. La está recuperando Pablo Paz. Se la dejó a Verón. Picaba el Piojo. Picaba el Piojo. Y se viene el Piojo. Y allí está el Piojo. La evolución con el jugador Ricardo Rojas. Apareció el Cholo Simeone. Y ahora la bruja Verón. Sigue Verón. Sáete. El chilo delgado. Verón. Para Ortega y para Verón. 31 minutos del segundo tiempo la Argentina. Ahí viene Verón. Se acerca Batistó. ¡Qué bien la bruja, che! Verón. Verón. Ahí está Verón levantando la pelota justo. Cuando venía Cristian Castañeda. Con él estaba Pablo Paz. Va a insistir. ¡Verón! ¡Verón! Carreño atento estaba Ayala. Este es Verón. Verón. Sigue Verón. Lo va a enfrentar a Cornejo. Este es Ortega. Otra vez Verón. Ahora el largo para permitir el cambio. ¿Quién preguntó si Ortega estaba en tensado? El equipo ahora tiene que moverse para permitir la salida más cómoda desde el fondo. Falta sobre el jugador Verón. Castañeda viene para Cornejo. Allá la anticipa. La tiene Verón. Verón. Delante de él estaba Atistuta. Señoras y señores. Ganó la Argentina. En el primer tiempo. No. No. En el primer tiempo fundamentalmente. Señoras y señores. Han sido muy amables. Muchas gracias. 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 Gracias.